Bien, continuamos en el diario 35 y estamos en compañía de dos mujeres muy importantes. Cecilia Díaz, ella es secretaria de Inclusión Social de Rawson, bienvenida Cecilia. Y Verónica Iturrieta, ahí vamos, ahí vamos de nuevo. Un pequeño detalle, pero bueno, estamos en vivo. Les decía que estamos en presencia de dos mujeres muy importantes de Rawson. Cecilia Díaz, secretaria de Inclusión Social, bienvenida Cecilia. Y Verónica Iturrieta, secretaria de Planificación y Gestión también de Rawson. ¿Cómo les va? Bienvenida. Muchas gracias. Gracias por visitarnos porque ellas nos vienen a contar sobre el segundo encuentro provincial de mujeres. Así es. Qué buena actividad. Así es, tenemos como una historia de organización de mujeres en Rawson. Se conformó una comisión de mujeres, hemos estado haciendo encuentros barriales. Y bueno, se conformó el primer encuentro el año pasado, lo hicimos en el camping de CESAP. Se arman foros, se debate. Y la verdad que se arma una dinámica muy linda de expresión de las mujeres, de conclusiones que son compartidas luego. Y bueno, ahora por el Día Internacional de la Mujer, lo usamos como excusa para continuar con estos encuentros de la mujer. Y lo hacemos este próximo sábado 9 de marzo. Bien. ¿En dónde va a ser esta vez el encuentro? ¿En el mismo lugar del año pasado? Esta vez nos trasladamos al Club Unión, al Estadio Cerrado del Club Unión, a partir de las 18 horas. Y bueno, va a ser toda una combinación de aquello que venimos haciendo con el debate, con la generación de ideas, momentos de reflexión. También va a haber un momento de distinción a mujeres del departamento. Intervenciones artísticas. Y bueno, van a haber oradoras especiales e invitadas también. Bien. ¿Va a haber un tema en particular que ustedes quieren que se trate dentro de este encuentro? ¿O lo que propongan ya las mujeres que participen? La idea en principio es continuar con esta forma de trabajo. Siempre tuvimos disparadores en todos los encuentros. El año pasado fue una secuencia de encuentros en diferentes puntos del departamento que culminaron en el primer encuentro provincial. Y los disparadores son la mujer en la política, la mujer en su trabajo social, la mujer en la cultura. Bueno, varios temas que llevan a analizar el rol de la mujer hoy en la sociedad. Y qué participación tienen. Entonces, bueno, nosotras como que venimos muy contentas porque en esta gestión del Intendente Gioja, nosotros tuvimos paridad, el 50% de su gabinete somos mujeres. Así que bueno, siguiendo con esa línea, nosotras queremos hacer extensivo esto a nivel provincial. De que también tiene que haber participación, 50 y 50, porque somos capaces. Y bueno, lo hemos demostrado, el Intendente repitió en su segunda gestión su gabinete. Entonces, bueno, creo que tenemos que mostrarle esto a las mujeres. Y lo más importante es que en estos encuentros la mujer es la protagonista. Entonces, desde su rol en su barrio, en su asociación, en su comunidad, qué hacen ellas para mejorar la sociedad, qué aportes realizan. Entonces, las protagonistas siempre son ellas. Entonces, ellas tienen la oportunidad en esta primera instancia del encuentro en contarnos qué trabajo realizan, cuál es la aceptación que tienen por parte de la sociedad y cuál es la transformación a la cual se quiere llegar. Y bueno, también muchas estamos contentas también por el tema de que en la lista del candidato Intendente también hemos logrado paridad. Tenemos 50 y 50 mujeres. Así que bueno, todas estas compañeras que forman parte también de la lista están más que contentas y nosotras también. Así que bueno, seguimos trabajando en esto de juntarnos y de ver de qué manera podemos mejorar las políticas públicas que se están realizando a favor de las mujeres. Qué bueno que se les dé el lugar y que no sea porque hay una ley que establece que tiene que haber mujeres, sino que esto se dé naturalmente porque se dé espacio para que la mujer se desarrolle en este ámbito. Tal cual, tal cual. A nivel provincial, bueno, se ha presentado un proyecto por el tema de la ley de paridad. Pero bueno, nosotros, bueno, en Rawson se hizo sin ley. Entonces esto es lo que queremos contagiar a los otros municipios. Por eso es que invitamos a otros departamentos, mujeres de otros departamentos para que ellas desde su lugar también peleen, por decirlo de alguna manera, por lo mismo. Que es lo que defendemos nosotros. Bien. ¿Y cómo fueron las conclusiones del año pasado? ¿Qué sectores ustedes vieron que hay que trabajar más por el rol de la mujer? En realidad hay que profundizar mucho la participación de la mujer cuando, por ejemplo, entre los disparadores teníamos el de la economía y la mujer, no limitada solamente a la mujer ama de casa que administra, que sobre todo el rol que se nos da a las mujeres en cuanto a la economía, sino el ser parte de políticas de Estado que benefician a sectores económicos de la mujer, en microemprendimientos, en asociativismo, en fortalecer la economía y la independencia de la mujer. También aprofundizamos mucho en estos encuentros porque todo está transversalizado, el tema de la violencia de género, las herramientas con las que contamos institucionalmente, pero sobre todo no llegar tarde, entonces trabajar desde la prevención de este flagelo. Bien. ¿De qué sectores son las mujeres que ya van a participar, que les han confirmado que van? Y del departamento, como te hemos contado en los antecedentes del año pasado, hemos trabajado en la extensión del departamento, desde el Médano de Oro, zona centro, hasta la zona oeste, los nuevos integrantes. Diferentes realidades, digo, realidades sociales. El departamento te ofrece esa heterogeneidad, digamos, entonces hasta los nuevos integrantes, el barrio Valle Grande ya nos ha confirmado participación, zonas del Expo de CID, comunidades como Colonia Sarmiento, Cristo Pobre, que son del Médano, hay otros departamentos que también nos acompañan, por eso el Encuentro Provincial, el 9 de Julio, Causete, Uyum, Sonda, Rivadavia, y bueno, estamos aprovechando esta instancia para invitar a los departamentos que se quieran sumar también, mujeres de manera independiente que quieran llegar este sábado, vamos a estar esperándolas. Bien. ¿No tienen que pertenecer a una ONG o alguna asociación? No, no, no. ¿Pueden ir tranquilamente? Tranquilamente, si quieren llegar con un grupo van a ser bienvenidos, pero es una tarde variada de expresión hasta artístico, y no nos queremos olvidar de la parte de la intervención de oradoras especiales. Casualmente va a estar Ingrid Grutke, que va a participar del carnaval el domingo en Rausen, entonces ha pedido estar y obvio que la vamos a escuchar y que va a estar, pero quien nos acompaña especialmente, por ejemplo, es Cristina Álvarez de Rodríguez, que va a transmitir un mensaje a las mujeres presentes y una frutilla, una sorpresa que tenemos de nuestra expresidenta de la Nación, que también va a estar presente de alguna manera en ese encuentro con un mensaje a todas las mujeres que asisten. Ah, bien, bueno, muy importante. Es como muy importante, es nuestra alegría también la que queremos transmitir, que ella ha preparado un mensaje, que ella conoce de este trabajo, hemos hecho llegar conclusiones hacia ella también, que conozcan nuestros antecedentes en el departamento, en la provincia, y bueno, ha preparado un mensaje para nosotras que va a ser transmitido ese día. Bien, y me gustaría hablar de la experiencia de ustedes en su ámbito, ¿no? ¿Cómo fue llegar? ¿Cómo costó? ¿Qué cosas tuvieron que por allí decir? No relegar, pero a veces decir, respirar hondo, digamos, y volver a tener el empuje, ¿no? No, no es fácil, o sea, yo mi experiencia personal, no fue nada fácil porque cuando se asume la primera gestión, que haya una secretaria de gobierno, no era común. Común, claro. Entonces, bueno, como que estaba, me desbordaba eso, pero la emoción y las ganas de trabajar me ayudaron a seguir y a conocer cómo era estar en la gestión como funcionaria, no como empleado solamente, sino como funcionaria. Y bueno, y de ahí, además, todo aprendemos. Aprendemos y más que nada cuesta que acepten que haya una mujer como secretaria. Pero bueno, después, gracias al intendente, me acompañó Cecilia, después Mariela, Lucía también, que es la secretaria de Cultura. Mariela está en la Secretaría de Producción. Así que bueno, como que ya fue un poco más fácil porque no estaba sola. Y bueno, hay toda una cuestión de que la política es para los hombres. Sí, sí. Entonces, bueno, nosotros lo que queremos hacer es cambiar este pensamiento. O sea, porque sin las mujeres no hay política. Entonces, Evita fue la primera mujer que hizo política y que sacó a un montón de gente, igualó a todos, incluyó a todos. Entonces, bueno, esa es nuestra banderada y la seguimos a ella. Y bueno, y después Cristina, por supuesto. Entonces, ¿por qué si ellas llegaron? ¿Por qué nosotras no? ¿Por qué la vecina? ¿Por qué la presidenta de una asociación no? Entonces, esto es lo que nosotros también queremos empoderar a las mujeres. O sea, entre todas tenemos que hacer este trabajo. Porque yo quizás tenga una falencia, pero Cecilia me puede ayudar. Entonces, bueno, entre todas juntarnos y ver de qué manera salir adelante y fortalecer y ayudar a las otras que quizás necesitan apoyo, necesitan consejos, asistencia. Bueno, para eso estamos acá. No es fácil, pero se puede. Digamos que no hay que ponerse un techo, ¿no? No, no, no. Porque por ahí una misma se va queriendo relegar. No, no, para nada. O sea, la participación política que tenemos, por lo menos las mujeres que somos parte del gabinete en Rawson, no tenemos techo. Nos ha dado un piso que es nuestra función específica. Atrás nuestro hay familias, hay niños. Ese sería como nuestro piso que nos acompaña, que nos tenemos que organizar. Vos decías, bueno, ¿cómo es esta experiencia? Y bueno, fue toda una organización familiar a partir de que es un trabajo que demanda mucha responsabilidad y en la que tenemos que estar siempre presentes, sin descuidar las otras funciones que también tenemos. Desde mamá, desde chofer, llevar, trasladar. Pero es realmente, creo que las mujeres tenemos esa polifacética. Estamos acá con vos y estamos pensando lo que nos está esperando en la oficina, más la tarde que nos espera. Y si tenemos preparada la escuela para mañana, que arrancan los niños. Hemos logrado equilibrarlo, digamos, y sostener este trabajo. Y a su punto de vista, chicas, ¿cuál creen que es el ámbito donde todavía en San Juan tenemos que avanzar más las mujeres en desarrollarnos o en empoderarnos, en tomar nosotras nuestra propia confianza de que podemos avanzar en ese sentido? Y hay varios, varias áreas, o sea, como que son los temas que tocamos en los encuentros, o sea, la parte económica, la parte cultural, en la parte social. O sea, son varios ámbitos, en el ámbito de la seguridad. Hay varios puntos. Entonces, para eso, esa es la idea de juntarnos. O sea, ver de qué manera, qué idea tiene ella para aportar, cómo se puede mejorar, cómo nos cuidamos entre nosotras, hacernos llegar todas las herramientas que tenemos a disposición. Hay mucha gente que quizás no puede acceder a un documento. ¿Qué voy a decir? Es algo básico. Entonces, bueno, hacerle llegar eso, hacerle llegar a la familia más allá de la asistencia, también herramientas para que ellas salgan y puedan mantener a su familia, que no es que si el hombre se fue y te dejó que vos... No, no, vos podés. Entonces, darle herramientas a ella, ya sea a nivel producción, a nivel asistencia social, lo que se necesita en el caso, pero demostrarle a ella de que se puede. Entonces, hay varias. Bueno, Cecilia entiende más del tema porque ella tiene la dirección de la mujer a cargo, entonces, como que ella ve muchas cosas más que yo. Profundizamos mucho ese tema en los encuentros, pero puntualmente, sobre tu pregunta, creo que lo más importante de trabajar es visibilizar las capacidades que tenemos las mujeres, que en muchos lugares estamos, en el segundo lugar, asesorando a... Arreglándole la corbata al jefe, el detalle, y podemos tener más responsabilidades, somos muy capaces. Entonces, creo que lo que hay que visibilizar es ese rol a la par del varón, sin competir con él, sino equipararnos en las igualdad de oportunidades. Bien, repítame entonces el horario y el lugar para todas las que quieran participar. Bien, nos juntamos este próximo sábado 9 de marzo, a partir de las 18 horas, en el Club Unión. Bien, muy bien. Y además, a las dobles me he visto muy caminando también, muchos de los barrios, ¿no? Están acompañando al candidato Rubén García. Sí, salimos. Y bueno, ahí también nos encontramos con otras realidades, porque no toda la gente tiene la posibilidad de llegar a la municipalidad y de contarnos la situación. Entonces, esto también nos sirve para llegar al vecino más de cerca, a ver cuál es su realidad, porque por ahí uno dice, no, en tal barrio está todo bien, pero vas a ese barrio y te encontrás con otra situación, o con familias que necesitan determinadas... tienen determinadas necesidades. Entonces, y esa gente capaz que no sabe que puede ir a la municipalidad o que puede ir a la dirección, o que puede... Entonces, bueno, acercarnos, esto nos sirve a nosotros también para tener ese contacto más directo y una visión más realista de la situación que viven las familias. Y en las caminatas, acompañando a Rubén García, eso también nos pone contentas que alguien de nuestro equipo, porque nosotros somos compañeras de Rubén, tenga la posibilidad de presentarse ahora como intendente, porque es la continuidad de un proyecto en el que nosotras somos parte y que sabemos que se va a seguir respetando los lugares que hemos ganado las mujeres si Rubén efectivamente logra ser el candidato para Rawson. Así que, nosotras, acompañándolo a él, que es un compañero, nosotros en Rawson hemos logrado sentirnos muy acompañadas con la gestión en cuanto a los varones. No hay una competencia con ellos, porque hay respeto, porque nos escuchan, nos acompañan en estas actividades. Ponemos la cara ahora nosotras, pero ellos están atrás en todos los detalles de todo lo que significa la respuesta en marcha de todo este evento. Venir al predio, entrenarse con nosotros, ir a jugar un partido por la organización, digamos. No es potencia mundial, Argentina hoy en día está en condiciones de competir con las grandes selecciones del mundo, pero sí es verdad que con trabajo y sabiendo muy bien lo que se quiere y aprendemos mucho. Bueno, rara vez yo he escuchado a un entrenador decir que Argentina va a ser campeón del mundo en tu mundial. Sí es verdad que siempre está en la ilusión, pero aventurarse a decir eso me parece complicado, sabiendo que de las 30 y pico selecciones que van a un mundial hay muchas que piensan eso y te podés quedar afuera por cualquier cosa. Muchísimas gracias, señora Verónica. Si nosotros estamos mentalizados de que va a ser difícil, de que con mucha humildad, con mucho trabajo podemos llegar a volver a lo que éramos.